¡Suscríbete al canal! En Xbox 360 tenemos un rendimiento bastante estable. Aunque presenta ciertas bajadas de FPS en algunos momentos. Esto no es algo demasiado común en esta consola, presentando muy bien un rendimiento de 30 FPS. Por último podemos usar los avatares como personajes jugables en esta versión. Siguiendo con la sobremesa de Sony, PlayStation 3. Aquí el videojuego se ejecuta a 720p nativos de resolución. La calidad visual es mejor que en Xbox 360. Con mejores filtrados en la imagen, y una mejor resolución en las texturas. Por ende los dientes de sierra, no son tan prominentes como en la versión para Xbox 360. Sin embargo el hecho de tener una resolución superior, le pasa factura en el rendimiento. El cual es un poquito más inestable. No sufre bajadas de FPS muy prominentes, pero en lo absoluto es tan estable como Xbox 360. Siguiendo con la versión para Wii U. Esta versión funciona a 576p y a 30 FPS. En Wii U tenemos una menor resolución que en otras versiones. Algo que se intenta sanar con filtrados antipixeleo. Aunque al final las demás versiones tienen mejor calidad visual que la consola de Nintendo. En temas de rendimiento, esta versión tiene un rendimiento mejor que en PS3. Pero no llega al mismo nivel de estabilidad de una Xbox 360. Esta versión como se puede notar en lo técnico no brilla en lo absoluto. Su punto interesante reside en las funciones jugables. Podemos jugar con el gamepad de la consola usándolo como un retrovisor. O para ver el mapa del circuito. O bien para jugar con un máximo de 5 personas en un multijugador local. 4 en el televisor y 1 en el gamepad. Por último esta versión permite el uso de Mii's como personajes jugables. En todo caso sigamos con la versión para PlayStation Vita. En la portátil de Sony el juego funciona a 544p nativos y a 30 FPS. Esta versión funciona a 30 FPS estables. Sin ninguna bajada de FPS. Algo muy impresionante si me lo preguntan. Aunque quizás el hecho de ser peor técnicamente a anteriores versiones, igual ayuda en este aspecto. Esta versión si bien tiene una calidad muy buena en texturas. Se ve genial esta versión para ser portátil. Sin embargo es en la iluminación donde miramos recortes muy notables. En las sombras, éstas han sido suprimidas en casi su totalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasando con la versión para Nintendo 3DS. En esta portátil el juego funciona a 800x240 píxeles y a 30 FPS. En 3DS nos encontramos con varios cambios notables respecto a anteriores versiones. Para empezar esta versión es peor técnicamente que las demás versiones. Todos los aspectos visuales del videojuego se han reducido en favor de tener el videojuego en el sistema. Tengamos en cuenta que la diferencia entre una PlayStation Vita y una 3DS es la misma que existe entre una PS2 y una PS3. Con lo cual los recortes gráficos son algo normal. Sin embargo aquí hay un paralelismo entre ambas portátiles. Mientras en PlayStation Vita hay recortes en favor de un rendimiento estable. En 3DS aún con los recortes visuales el rendimiento no es estable en los 30 FPS. Sufriendo de ciertas bajadas de FPS. En temas de contenido también es posible usar los Mii como personajes jugables. Sin embargo esta versión añade cambios extra a la hora de obtener a los personajes. Para desbloquear al Dr. Huevo es necesario completar las carreras Grand Prix en esta versión. Mientras que en las demás versiones hay que completar todos los torneos Mirror. Para desbloquear al Erizoedgy hay que pagar 16 estrellas. Mientras que en otras versiones se pagan 35 estrellas. Para desbloquear al Macaco hay que pagar 5 estrellas en comparación a las 8 de otras versiones. El Cabeza de Trueno se desbloquea con 80 estrellas en esta versión, mientras que en otras es con 120 estrellas. Yomus Asi se desbloquea con 52 estrellas en esta versión, y con 85 estrellas en otras versiones. Vice se desbloquea con 32 estrellas en esta versión y 30 estrellas en otras versiones. Night se desbloquea con 40 estrellas en 3DS, y 80 estrellas en otros sistemas. La Riata se desbloquea con 90 estrellas en esta consola, y 160 estrellas en otras versiones. Pudin se desbloquea con 64 estrellas en esta versión y 50 en las demás versiones. Gun se desbloquea con 48 estrellas en esta consola, y 105 estrellas en otras consolas. Y por último Danica Patrick, se desbloquea con 10 estrellas en esta versión y 16 en el resto de versiones. Como última cosa a resaltar, esta versión carece de multijugador. Por ende se pierde parte de lo que hace a este juego especial. Sin nada extra para resaltar sigamos con la versión para PC. La versión para PC está basada en la de consolas de sobremesa. Esta versión funciona a 1080p nativos y 60 FPS. Aunque si tenemos monitores de 120 Hz, podemos aprovecharlos y jugar a más de 60 FPS. No es necesario un ordenador de última generación para disfrutar este juego en todo su esplendor. Siendo esta versión la de PS3, pero con más resolución en lo que a aspecto visual se refiere. Por ende en PC el juego está por encima de las consolas ya con solo lo que he mencionado hasta este punto. Ya que aún hay más cosas interesantes, y es que en PC tenemos personajes exclusivos. Podemos jugar con personajes del Team Fortress. Ryo Hazuki. Shogun. El General Winter. Willemus. Yocast. Y por último un personaje del Football Manager. Algunos de estos personajes son contenido descargable extra. Pero como digo todo esto es único de PC. Convirtiendo esta versión en básicamente la más completa de todas. Y para ir terminando vamos con la versión móvil. Esta versión ya para empezar debo aclarar que está llena de fallos. Al punto de que solo ha funcionado en uno de mis dispositivos móviles. Ha sido incompatible con los otros 4 móviles que tengo. Y en el único que logro funcionar tenía craseos y fallos visuales. Esta versión es simplemente un desastre absoluto. Pero bueno en lo que son cambios respecto a otras versiones. Esta versión incluye unos gráficos mejores que 3DS. En temas de contenido esta versión tiene varios personajes que se desbloquean mediante micropagos. Con además solamente 10 personajes jugables. Realmente esta versión me ha costado mucho jugarla. No la recomiendo bajo ningún concepto. Y bueno el vídeo queda aquí. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.